Me siento muy contento ahorita por todo lo realizado este año, la verdad, el apoyo fue incondicional y vimos los resultados de que se deberían de dar y llegamos a una final, de que en una temporada nadie lo había hecho y hasta ahorita yo lo hice y estamos ahí en el conducto para un tiempo ya estar en liga. Estar en los entrenamientos duro, duro, en lo físico y más ahorita de que viene un torneo muy fuerte, es la verdad, y estar muy bien físicamente y sobre todo mentalmente. Es un reto que tengo conmigo mismo y espero en un corto tiempo ya estar ahí en liga representando a todo el arbitraje de Guerrero. Pues a los jóvenes que todos los sueños se vuelven realidad, aunque muy difícil desde que se vea el camino, pero tenemos que estar picando piedra, como se dice. Comentándolo con otros árbitros que es un privilegio debutar en el majestuoso Estadio Azteca es algo muy maravilloso y pocos se lo han hecho y yo tuve esa fortuna de estar ahí.